Música Música El partido fue un partido complicado Por momentos fue bastante sucio Se pegó mucho Pero creo que lo importante era pasar Son finales Sabemos que aparte del prestigio Que jugamos, hay plata en juego Y bueno, la única forma de pasar Es así, metiendo Y bueno, Atena hizo su juego Nosotros tratamos de hacer el nuestro Y por suerte nos quedamos con los tres puntos Fue un partido duro Creo que ellos hicieron un buen planteo Vinieron a jugar acá con un esquema Que nos complicó un poquito Pero bueno, lo importante era ganar y se ganó Está muy cerca el lunes, ¿no? Sí, sí, muy cerca el lunes Habrá que recuperarse rápido Y llegar de la mejor manera para el lunes Como nos planteamos Nos sirve para seguir ganando Y para seguir haciéndose más fuerte Bueno, se puso áspero Se pegaron bastante casi sobre el final del partido Y eso por ahí disminuye un poco lo físico Para lo que viene, ¿verdad? Sí, sí, se hace más Con más roce Seguramente uno tiene más desgaste Pero bueno, por lo menos este partido fuimos fuertes Lo supimos ganar Así que bueno, espero que el lunes Ya estemos lo suficientemente descansados Hay que cuidarse bien Hay que cuidarse bien Así que como nos parla para el lunes Ya estemos firmes de nuevo para dar pelea Son finales porque si perdés ya no juegas más Entonces por ahí El hecho de encontrarte en el resultado abajo Te hace apurarte Te hace comer un poquito la ansiedad Pero bueno, el equipo tuvo temple Tuvo amor propio Tuvo los huevos suficientes como para revertirlo En el fútbol a veces hay tres maneras de jugar Bien, mal o regular Hoy el equipo lo hizo regular Pero en base a su temperamento Y sus ganas Y los huevos que tiene este equipo Lo pudimos dar vuelta y pudimos ganar Se fue poniendo áspero Y con el ya casi al final del partido Algunos soldados golpeados ¿Eso complica para lo que viene? Tener un partido muy cerca Sí, vamos a ver, vamos a ver cómo están Pensando en eso Ni Carrasco, ni Fernández, ni Rivero Ni Alarcón pudieron jugar hoy Para armar un poquito el equipo Ya con muchos jugadores más frescos para el lunes Que también es un partido importante Pero esto era una final